Amigas, amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial. Gracias por suscribirse a este canal. Si no lo ha hecho, hágalo. Aquí estamos para instruirle, guiarle y entretenerlo para que todos estos consejos tributarios sean válidos. Hoy nos vamos a desviar del consejo tributario y vamos a hablar de nosotros los hispanos. ¿Y cuáles son las ciudades en donde se habla más español en Estados Unidos? ¡Bienvenidos! Según un estudio, más de 62 millones de estadounidenses, para ser más exactos, 18.7% de la población total del país son de origen hispano. De esta cifra, 71% de los hispanos utilizan el español en el entorno familiar. Con estos datos podemos ver el fuerte crecimiento de la experimentada comunidad hispana desde los años 70. Ahora, casi el 94% de las personas que hablamos de español, que vivimos en Estados Unidos, 38.9 millones, se definen como étnicamente hispanos. Y es un dato que hay que mencionar. Es que en Estados Unidos, el español es, con mucha diferencia, el idioma extranjero más estudiado en todos los niveles educativos de aquí, de colegios, universidades. Es sorprendente ver cómo el español se ha tomado cada rincón del país. Incluso se cree que en las ciudades del suroeste se escucha hablar más el español que el propio inglés. Entonces, ¿cuáles son las ciudades estadounidenses donde más se habla español? En primer lugar tenemos a Hialeah, Florida. Aquí se calcula que más del 93% de la población de Hialeah habla español, o sea, cerca de 200.000 personas. Hialeah es una tranquila ciudad española, con comunidades muy unidas. Las escuelas están por encima del promedio de la ciudad. Es generalmente un buen lugar para formar una familia. El costo de vida y el precio de las propiedades inmobiliarias son bastante bajos, lo que hace que la vida en Hialeah sea asequible. La ciudad tiene un nivel moderado de delincuencia. Ahora, sigamos con el segundo puesto. Este lugar se encuentra Laredo, Texas. En esta ciudad, más del 90% hablan español. Así también Laredo alberga uno de los puntos de cruce más antiguos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Laredo es el punto de entrada interior más grande del país. Esto ha permitido que Laredo prospere al tiempo que mezcla las dos culturas distintas de Estados Unidos y México lindo y querido. En el puesto número 3 está Los Ángeles, California. La población total de Los Ángeles es de aproximadamente 3.9 millones de personas, de las cuales 1.9 son hispanos, representando el 49.5%. Oficialmente, la ciudad de Los Ángeles, y a menudo abreviada como L.A., es la ciudad más grande de California. Y es la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, después de la ciudad de Nueva York. Y la tercera ciudad más grande de América del Norte, después de la ciudad de México y la ciudad de Nueva York, valga la redundancia. Los Ángeles es conocida por su clima mediterráneo, diversidad étnica y cultura industrial del entretenimiento de Hollywood y su extensa área metropolitana. En el puesto número 4 tenemos a San Antonio, Texas. En esta ciudad, el 61.2 representa la población hispana y su población total, que llega a los 1.32 millones de personas, de los cuales 810 mil hablan español. San Antonio tiene una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional y el promedio estatal. Esta próspera ciudad experimentó un crecimiento del empleo de aproximadamente un 3% en 2016 y 2017, en donde se agregaron aproximadamente 30 mil empleos más, que es más alto que otras ciudades de Texas. Esta ciudad es una excelente opción para los millennials que buscan un trabajo y una vida asequible. En el quinto lugar tenemos a Miami, Florida. En esta ciudad, el 68.2% habla español. Miami es llamada la ciudad del sol. El clima es cálido y acogedor la mayor parte del año. En cuanto a las oportunidades de crecimiento e inversión, Miami es una ciudad en constante crecimiento inmobiliario y económico. Pasemos al sexto lugar, El Paso, Texas. El porcentaje de hispanos en esta ciudad es de 80%. El Paso tiene una población total de 679,813 y una población hispana que alcanza las 485,000 personas. Gracias a estos datos podemos ver que El Paso tiene una gran proporción de población hispana. Sin embargo, un dato que muchos no saben es que a esta ciudad también se la conoce como la ciudad del sol, porque en promedio tiene 302 días de sol al año. El Paso es conocido por su deliciosa cocina Tex-Mex y porque es la ciudad fronteriza con Juárez, México. Y en el puesto número 7 tenemos a Bronzeville, Texas, que dice que el 72% de la ciudad habla español y que solo el 26.6% hablan inglés. Sin embargo, hay que mencionar que frecuentemente se cita a Bronzeville para tener una de las tasas de pobreza más altas de Estados Unidos, con más del 35% de los residentes del área que viven por debajo de la línea pobreza federal. El hogar típico de Bronzeville, Harlingen, Texas, gana $32,093 al año o $21,564 menos que el hogar típico estadounidense. Aproximadamente el 29% de los hogares del área dependen de los cupones de alimentos. El tercer porcentaje más alto de cualquier área metropolitana del país. Así que, amigas, amigos, hasta aquí el video de hoy. ¿Y usted dónde vive? ¿Cuál usted cree que es la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Hace cuántos años se mudó de su país a Estados Unidos? Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. ¡Feliz día!